McLaren es una auténtica montaña rusa. Desde el modesto debut de piastre con abandono, a las pocas vueltas en Bahrain, al top 10 de clasificación en Arabia Saudita, creemos que el equipo inglés todavía parece estar buscando qué lugar ocupa en la F1. Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Parece que atrás quedó el esplendor de McLaren como lo veíamos hace algunos años, dando victorias, títulos a sus pilotos. Ahora tenemos cambios de reglamento, rebales más competitivos y pilotos que poco puestan a trabajar a largo plazo los proyectos del equipo. Y estos fueron los inconvenientes con los que tuvo que lidiar McLaren en estos últimos años. Pensémoslo así. La última victoria fue en 2021 en circunstancias casi inéditas para lo que era aquella temporada. El último subcampeonato fue en 2011 con Jenson Button y el último título, bueno, con Lewis Hamilton en el 2008. Todo parecía indicar que McLaren prefiere pilotos que quieran trabajar y apostar a hacerlo en el largo plazo. Que poco y nada sirven esos pilotos que pasan poquitas temporadas y, bueno, y en busca de resultados o de contratos mucho mejores se van otros equipos. Pensémoslo desde el caso más resonante y el que tenemos los resultados más a la vista, que es el de Lewis Hamilton. Rondini fue a buscar a Lewis cuando tenía 12 años y todavía estaba en cartel. Apostó a ese talento, lo hizo crecer, le dio todo su apoyo y en 2007 llegó a McLaren. En más o menos 5 o 6 carreras llegó a lograr su primera victoria y ya desde el primer año con un auto competitivo estaba peleando por el campeonato contra ni más ni menos que pilotos más experimentados como Kimi Raikkonen o Fernando Alonso que justamente era el campeón vigente y su compañero de equipo. Los resultados de lo que fue Hamilton después de eso están más que a la vista. En cambio, hay otros pilotos, en realidad los hubo, que apostaron por pocos años en el equipo. No apostaron estos proyectos a largo plazo de querer, digamos, hacer una carrera o desarrollar mejor los autos. Se fueron por falta de resultados, por propuestas de otros equipos más ambiciosos. Recordamos, por ejemplo, el caso de Alonso que en 2007 solamente estuvo un año. Venía a ser campeón con Renault. Va a McLaren solamente un año. Igual tengamos en cuenta que después en 2015 vuelve, pero no apostó a largo plazo con McLaren. Y en cuanto a los pilotos de este año, podemos encontrar un panorama bastante similar. Bueno, también mirando los pilotos de este año, tenemos a Lando Norris y a Oscar Piastri, que es como uno de los más prometedores. Por el lado de Norris, tenemos un piloto que en toda su carrera en la Fórmula 1 solo corrió con McLaren. Venía de la Academia de Pilotos del equipo, debutó en 2019 con ellos, y ahora parece que renovó con ellos. Y la finalización de su contrato más o menos sería para 2025. Teniendo en cuenta, es bastante tiempo. Si bien McLaren le dio pole position, le dio podios, puntos, vueltas rápidas, salando, todavía no vio la victoria. Y por otra parte, tenemos a Oscar Piastri, que bueno, envuelto en polémicas con Alpine durante el año pasado, eligió McLaren para hacer sus primeras armas en Fórmula 1. Todos esperábamos el debut de Piastri como uno de los más resonantes del año, más teniendo en cuenta que es un chico que viene de salir campeón en toda la escalera pida de la Fórmula 1. Y lo que estamos viendo es que pareciera que, a pesar de que el panorama no es el más esperado, no estaría viendo todavía un auto que esté a la altura, no solamente de él, sino de los otros pilotos. Les digo que Zac Brown dijo recientemente en algunas entrevistas que no nos ilusionáramos con que el equipo llegue a lograr grandes resultados en clasificación. Pero aún así todo, Oscar Piastri quedó 9 en la clasificación, pasando a Q3 en Arabia Saudita. No teníamos que esperar nada de ellos, en teoría, por lo que decía Zac Brown o Andrea Estela. Y lo pudimos ver a Piastri en el top 10. Ellos igual, hablando siempre de Zac Brown, Estela y toda la gente del equipo, ellos saben hacia dónde quieren ir. Y ellos saben qué lugar ocupan. Bien. Y como que todavía están viendo cómo llegar, digamos, a ese panorama en el que pueden volver a ser protagonistas. Quieren volver a darle coches competitivos a sus pilotos. El reglamento, obviamente, también va a calibrar este tipo de rendimiento. Y ya veremos, según ellos, a mediano plazo, cómo aparecerán en las primeras posiciones para disputar victorias de nuevo. Ahora pensemos una cosa. Si ustedes fuesen Zac Brown, ¿qué cambios harían en el equipo? ¿Cambiarían las unidades de potencia? ¿Cambiarían los pilotos? ¿A quién llamarían para el departamento de ingeniería? Los leemos. Si fuesen Zac Brown, piensen qué cambios harían en McLaren para que vuelva a las primeras posiciones. Esto ha sido un video para grande premio en español. Mi nombre es Barcho Mincioni. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!